para hacer estos postrecitos de vaso de fresa aquí tenemos 540 de nata de leche para montar o chantilly 540 de queso crema 180 de azúcar glass este es mermelada de fresa o glaseado de fresa galleta molida marías de esas marías fresas fileteadas batimos la nata con la leche con la leche para montar un tema ya cuando esté un poco batida le agregamos el azúcar glass de a poco en poco y le revolvemos en forma envolvente así ya batí bien la crema con el azúcar glass así en forma envolvente porque se diluye un poco más el queso con la crema y no queremos que se nos haga más 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 aguadito bueno entonces en una manga pastelera vamos a poner esta crema para llenar los vasitos y que se nos haga más más fácil a ver para cuántos vasitos me alcanza miren estos son los vasitos que voy a usar los vamos a primero le vamos a poner tantita galleta a todos los vasitos a ver cuántos me salen una vez que ya les pusimos la galletita vamos a ponerle la crema así sucesivamente a todos una vez que ya nos llenamos de la crema le vamos a poner galletita la segunda capa y luego le vamos a poner el glaseado de fresa o la mermelada de fresa aquí tenemos la mermelada de fresas una vez puesta ya la mermelada le vamos a poner las fresas troceadas y lo vamos a completar con con la crema y ahora sigue el otro y lo vamos a hacer igual le ponemos las fresitas los trocitos de fresa y le volvemos a a poner la crema a poner la crema miren amigas cambié de de boquilla porque la otra me me salía muy cerrado y miren esto con este se hace bien bonito es la m1 la boquilla la boquilla miren miren qué diferencia qué diferencia a este aquí tengo los cheesecake de fresa en esta caja porque en esta caja las voy a transportar al salón a donde los voy a llevar miren les voy a poner las fresas encima yo uso de este glaseado que hay en walmart embarro las las fresas y se las coloco se ven muy bonitas es media fresa miren qué chula se ve con el glaseado esa da mucha vista la meto aquí porque esta ya la voy a utilizar toda si no no la metiera aquí qué les parece esto miren qué chulada a a a a a a Gracias por ver el video.